Imagina que eres un depredador y cuando vas a atacar a tu presa, hace esto. Sí, hoy vamos a hablar de este reptil llamado lagarto cornudo. Antes de nada, quería comentaros que aunque he dicho reptil, la clase reptil como tal ya no existe. Veréis, la taxonomía o la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos, ha estudiado la historia evolutiva de los organismos en base a los genes que comparten y ha concluido que los antiguos reptiles, que llamamos a día de hoy, junto con las aves, ahora se llaman saurópsidos. Esto que veis aquí es un gladograma, que es una forma de diagrama que refleja la doctrina actualmente aceptada para clasificar a los animales. En este caso está aceptada la clasificación filogenética. Esta clasificación lo que hace es juntar a las especies que tienen un origen o un ancestro común, en grupos llamados clados. Por lo tanto, los reptiles no serían válidos. Y esto pasa igual con los peces. En resumen, en este cladograma podemos ver cómo se ubican a las aves dentro de la foto de familia de los reptiles. Así que lo siento mucho, pero los reptiles ya no existen, al menos como tal en esta clasificación. Veremos qué es lo que pasa en el futuro, porque esto es lo bonito de la ciencia, pues que siempre está cambiando. Desde luego que los paleontólogos y los taxónomos tienen aún mucho trabajo por delante. Y aunque os haya contado esto de que los reptiles no existen, la gente lo va a seguir diciendo. Y yo también. Porque, vamos, es que me parece súper normal. No estamos para nada acostumbrados a de repente ver un reptil y decir ¡Mira, un sauropsido! O incluso pensar que las aves también son reptiles de alguna manera. Está claro que si lo han estudiado, pues sí, será que tienen genética en común. Pero todo el mundo ve que las aves y los reptiles, los antiguos reptiles, son completamente distintos. Al menos según la morfología, lo que vemos físicamente. Pero bueno, que lo sepáis al menos. Y ahora centrémonos en el sauropsido que hemos visto antes. Pertenece a un género llamado frinosoma, donde algunas especies tiran sangre por los ojos para defenderse. De 17 especies conocidas, a día de hoy, hay algunas en las que esto se ha visto. Como por ejemplo, en frinosoma asio, frinosoma coronatum y frinosoma orbiculare. Estos lagartos tienen cuernos en la cabeza y espinas por el cuerpo. Suelen vivir en zonas semiáridas y áridas, en madrigueras que excavan ellos mismos, o en refugios de algunos roedores o bien bajo las rocas. Sus especies se distribuyen por América, desde el sur de Canadá hasta Guatemala. Su tamaño pues varía dependiendo de la región y de la especie. Pero suelen ser relativamente pequeños en comparación con otros lagartos. Por ejemplo, algunos de estos suelen medir entre 5 a 7 centímetros de longitud, mientras que otras pueden medir hasta 20 centímetros. Fijaos la diferencia. Es mucha. Ahora, ¿qué pasa cuando estos lagartos ven a un depredador? No suelen huir porque su estómago es grande y no paran de comer, la verdad, y son bastante pesados. No suelen escapar, suelen quedarse ahí a defenderse. Como por ejemplo, orientando la cabeza hacia abajo para que los cuernos parezcan más tochos, más potentes. Y que si viene una serpiente, la serpiente se lo piense dos veces cuando vea esos cuernos, que diga, ¿eso me tengo que tragar yo? No. Y otra manera de defenderse es echando sangre por los ojos. Lo más interesante es que este chorrazo llega hasta la boca del depredador. De hecho, un individuo puede perder hasta el 53% el volumen sanguíneo total de su cuerpo en un solo chorro. Lo flipas. Esta sangre la expulsan a través del tejido de los senos paranasales de la cuenca de los ojos, que son cavidades óseas ubicadas alrededor de la cavidad nasal. Pero si te gusta mi contenido, por favor, déjame un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho ya. Yo te estoy desde aquí muy agradecida. Hoy tenemos una curiosidad, pero hay otro vídeo al mes que es de noticias científicas. Así que espero que te guste. Volviendo al lagarto, hay una cosa que os quiero comentar. Resulta que lo de tirar chorros no lo hacen con cualquiera. Lo suelen hacer cuando son capturados por humanos o cuando ven coyotes o zorros o perros. Pero si ven a un corre caminos o a un ratón, sí, hay un ratón en particular que se los come. Es muy pequeñito, pero sí. O bueno, a alguna serpiente, pues no, no tiran el chorro. No, no, claro, están por ahí tirando chorros a piñón, pues al final se quedan sin sangre. Son muy selectivos. ¿Y esto por qué? Resulta que la sangre tiene sus tampias nocivas para algunos depredadores como los cánidos. Cuando la sangre roza sus labios, suelen agitar la cabeza como diciendo... ¡Qué asco! Parece ser que el sabor es un poco desagradable. Y así es como los lagartos suelen escapar de la muerte. Y como dato adicional, tenemos el caso de dos personas a las que les dio el chorrazo en los ojos. Luego tuvieron irritación ocular. O sea que, ojito, con el chorrazo porque es pegriloso. Y lo más interesante es que parece ser que la sangre que tiran por los ojos es la misma que la sangre del resto del sistema circulatorio. Se cree que estas sustancias químicas irritantes podrían venir de su dieta, ya que estos lagartos son mirmecófagos casi estrictos. Es decir, se alimentan principalmente de hormigas. En particular, le encantan las hormigas recolectoras de varias especies del género Pogonomirmex. Estas hormigas tienen un veneno muy tóxico para los depredadores. Pero estos lagartos lo resisten todo y parece que estas toxinas, pues les da igual, no le hacen nada. Así que podría ser que este veneno lo incorporen a su sangre como mecanismo de defensa. Desde luego que la biología nunca deja de sorprenderme. Si os ha gustado, dejadme un like, por favor. Y comentadme qué os parece esto de la sangre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que tengáis un buen inicio de semana. ¿Qué os parece? ¿A qué mola? Soy un saurópsido. ¡Mirá, micrófagos! ¡Alta, nego!